Ese es su vida, esa es su forma de actuar La calle tiene su código Código Callejero Y mi cultra mega Mister Manjau Y el H2 Ese es su vida, esa es su forma de actuar DJ Plano, el jefe Ese es su vida y no la cambia por na' Eres pistola y marihuana Ese es su vida, esa es su forma de actuar Eres pistola y marihuana Ese es su vida y no la cambia por na' Eres pistola y marihuana Ese es su vida, esa es su forma de actuar Ese es su vida y no la cambia por na' Temprano por la mañana, un tabaco y marihuana Rebatado, boy y boo, con la pistola donde el pana Porque hoy vamos pa' la calle, regresamos con lana y tú verás que bajan solas La mujer es bacana, esa es la vida de él, su manera de ser Y no le importa si tiene que eliminar otro ser Antes él no era de na', a él le gustaba estudiar No había pasaje ni dinero pa' inscribirse en la UAS Su madre se la internan, se la querían operar Y no tenía ni siquiera pa' pagar el hospital Desesperado se descarrea, si no hay EF lo josea Y fuma tanto que si lo agarran creo que va pa' crea Y es que la calle pa' tigueres, la calle no es pa' palomo Y si tú roncas en la esquina del barrio, fácil te llenan de plomo Y es que la calle pa' tigueres, la calle no es pa' palomo Y si tú roncas en la esquina del barrio, fácil te llenan de plomo Eres Villola y Marihuana Ese es su ruido, esa es su forma de actuar Eres vitola y marihuana Ese es su vida y no la cambia por nada Controla un punto y par de bloques de su calle B Y atento a grano, tiene tigre en su foque G Amante a la marihuana, bebida y cuero en su cama Acotundrao al bajo mundo y abrega con gente rana Pana, el se desplaza en un carro con vidrio puro Pero con su mente clara que no existe nadie puro Mango pa'l de aparato, sin corte, eso vino puro Nada más hay que rispearlo y devuelte esos cuartos tan seguros Mucho dinero pa' su bolsillo, aferrado a la calle, el humo y los grillos Mente problemas, ropa de la dema y atento a su tabla sin parate, quemas Buscan a carta blanca por un supuesto difunto Que asesinó en colaboración con dos tigres juntos Le dicen que se entregue, pero no presta asunto Él dice que está dispuesto a morir, pero en su punto Ese es el punto, cría perico pa' que tenga tu corazón La calle es pa' tigres, la calle no es pa' palomos Y si tú roncas en la esquina del barrio, fácil te llenan de plomo Y es que la calle es pa' tigres, la calle no es pa' palomos Y si tú roncas en la esquina del barrio, fácil te llenan de plomo Ese es su vida, esa es su forma de actual Ese es su vida y no la cambia por na' Ese es su vida y no la cambia por na' Y si tú roncas en la esquina del barrio, fácil te llenan de plomo